Comenzó hace 18 años con 40 hectáreas sembradas y unas pocas vacas en su tambo. Hoy, gracias al esfuerzo, la dedicación y muchísimo trabajo, produce diariamente 12.000 litros de leche con 420 vacas, siembra trigo, soja y maíz con excelente rendimiento y presta servicio con un moderno parque de maquinaria agrícola. Acompáñenos a Cerrito, en Entre Ríos, para conocer el modelo de producción de Carlos Sacks y su flamante Trion 740. Con 18 años de experiencia como productor y prestador de servicios en Cerrito, Entre Ríos, Carlos Sacks es un ejemplo de constancia y pasión por la ganadería y las máquinas. En el año 2004 comenzó con 40 hectáreas y un pequeño tambo. Hoy, siembra 800 hectáreas, ordeña 420 vacas y produce 12.000 litros diarios de leche. Trabaja como contratista con un moderno parque de máquinas de última generación y gran capacidad operativa. Nacimos con la parte ganadera. Nuestras raíces son desde el tambo, digamos. De ahí arrancó la empresa y a medida que fue creciendo anexamos otros servicios, pero el tambo es la base de la empresa. Estamos ubicados cerca de Cerrito, campo alquilado. La empresa comenzó hace 18 años. Abrimos la sociedad y empecé solo, hace 18 años. Era solamente tambo, 200 y algo de hectáreas y empezando algo de agricultura, sin herramientas prácticamente. 18 años después, el tambo ampliado y comenzamos con un segundo tambo y la agricultura fue creciendo a la par del tambo. La base es trigo, soja y maíz. Son los tres cultivos principales de la zona. El tambo es una de las cosas principales de la empresa. En segundo lugar estaría el servicio, el servicio picado y el servicio de cosecha y la agricultura. Comenzé con 40 hectáreas de soja, las cuales me fallaron el primer año. Estamos en 800 hectáreas. Son suelos arcillosos, suelos bajos en niveles de fósforo, que necesitan buena fertilización. Y bueno, son suelos de entre ríos. Carlos, y haciendo foco en la agricultura, ¿cuántas son las hectáreas que implantaron esta campaña entre trigo, soja y maíz? ¿Y cómo se integra esa producción al tambo? El trigo hacemos, de fina, hacemos aproximadamente 800 hectáreas. Gruesa, soja, hacemos similar. Y cerca de 500 hectáreas de maíz. De las cuales 200 van para picado y el resto es grano, que también va para el alimento de los tambos. Solamente el trigo es un producto que se vende directo. Lo que es soja y maíz vuelve a lo que es alimento para los animales. Los subproductos del tambo, todos los efluentes, vuelven a los campos. Fertilizamos la mayor parte con productos orgánicos, digamos. Y bueno, hemos levantado bastante los niveles de fósforo y nitrógeno en los suelos. La estructura del suelo, excelente resultado. Ya tenemos lotes que no fertilizamos químicamente. ¿Cómo están conformados los planteos del tambo? ¿Qué niveles de producción diaria están obteniendo? Y sobre todo, ¿dónde la comercializan? Son dos tambos, uno de 120 vacas y otro de 300 vacas. La genética principal es la de Bernardi y algo de Cemex. Entre los dos sacamos aproximadamente 12.000 litros diarios. La calidad es muy buena, los niveles por los sistemas son altos de grasa y proteína. Y van a amolfino toda la producción. Todo era pastoril y de a poco se fue matizando un poquito más, intensificando. Llegamos a uno de los tambos a tener un sistema fristol de vaca encerrada. Y bueno, con proyectos a robot. Con 800 hectáreas de trigo sembradas esta campaña, Carlos Sacks es reflejo de perseverancia y profesionalismo en Cerrito, cosechando nuevas variedades con calidad y rendimiento en una campaña climáticamente difícil. Bueno, este lote que estamos ahora es un lote de 112 hectáreas de Don Mario, fue buen, con muy buen resultado, lo pueden ver, recomendado por Sanidad por los ingenieros. Tenemos buen resultado a la vista. Todos los cultivos hacemos un fungicida casi con seguridad porque hace falta. En este lote calculamos estar alrededor de los 35 quintales con la mitad del lote partes heladas y el lote completo con una sequía importante. En este sector donde estamos parados ahora debe estar arriba de los 40 quintales y en los bajos, que es bastante bajo, debe estar en los 25 o 28 quintales. Eso es debido a las heladas de este año, heladas tardías, ¿no? Llevió la mitad de lo que debería llover en esta época, digamos, y logramos 40 quintales. Un poco por la rotación que llevamos y asesoramiento de los ingenieros para conservar la mayor humedad posible, ¿no? Y más allá de Pehuen, ¿qué otros materiales sembraron esta campaña aquí en la zona de Cerrito y con qué resultados? Bueno, hicimos algarrobo con 45 quintales y bueno, tuvimos pico de producción arriba de 60 con Seibo. Un poco por el abono, el abono orgánico que estamos haciendo. Son esos lotes los principales, los que más alto potencial tenemos. Calcular que el atrión marcaba 80 quintales en sectores del lote, o sea, el potencial está, hay que buscarlo con Seibo. Entre 50 y 80 quintales variaba el lote. El trigo en esta zona es un cultivo noble por la sanidad, digamos, por el alto potencial de rinde que tiene. Y nos completa el año. Aparte, nos deja un buen rastrojo y nos ayuda a mantener el campo limpio hasta el cultivo de verano. Para dar respaldo a la producción de 12.000 litros por día es necesaria la producción de silaje de maíz. ¿Cuáles son los materiales que seleccionan y cuáles son los resultados obtenidos en el momento de picado? Usamos maíz para grano, maíz para silo. Para silo usamos KWS casi por su totalidad. Más que nada por el alto rendimiento y por la calidad que tenemos sobre esos silos. Son medidos por el nutricionista y recomendados de seguir usando esos híbridos. 4.60 es el híbrido más utilizado de KWS. Es un gran respaldo del campo. Para lograr altos rinde en la vaca hay que lograr calidades en los silos. Y tuvimos rendimiento hasta 65.000 kilos de materia verde. Y bueno, en grano andábamos en 80, 80 y pico quintales el año pasado. Este año viene complicado, pero bueno, todavía están. Maquinaria de última generación, capacitación del personal y un seguimiento de las labores son algunas de las claves de la empresa para lograr calidad de trabajo con menores pérdidas. La tecnología no quita el trabajo a la mano de obra, sino que la perfecciona. El maquinista tiene que estar, pero tiene mejor vida en una máquina de esta que en una máquina vieja. El tambero tiene que estar, pero tiene mejor vida si tenemos un robot. La tecnología bien usada no quita mano de obra, sino que la mejora. Desde Cerrito, Carlos Sacks imprime su experiencia como productor y contratista hace 18 años. Con miles de hectáreas trabajadas por año, utiliza máquinas de última generación y capacidad operativa, como la nueva cosechadora Clas Trion 740. Empecé con un Deuce 65, y el único tractor que tenía. Y bueno, ahora tenemos siete tractores Valtra, dos Yondir, tenemos Valtra Serie S, dos, de 370 caballos, y un Serie T, que son los de más alta tecnología por el momento. Una picadora, la nueva cosechadora Trion, que veníamos de una cosechadora de una 460 Clas, después servicio de siembra y arrollado, un servicio prácticamente completo. A su gran parque de maquinaria agrícola sumaron la tecnología de cosecha Trion. ¿Qué los definió y cómo es la performance que ven en el lote? La Trion, fuimos invitados por Clas Argentina a ver la presentación en Honcativo. A partir de ese momento empezamos a pensar en la Trion. Ya teniendo una Clas, sabiendo medianamente lo que era, no teníamos cosechadora. La primera cosechadora hace un poquito más de dos años y la Trion fue impactante ver esa máquina salir y teníamos que tenerla. Hace 15 días aproximadamente llegó y ya lleva algo más de 600 hectáreas, sin ningún drama, aparte lo que vemos, lo que rinde la máquina y lo que no tira. Más que nada, por la última tecnología que tiene y porque el rendimiento de la máquina, ¿no? El rendimiento de la máquina es una Trion 740 de 42 pies, un motor Cumi 420 de alto rendimiento. De hecho, nunca habíamos visto sacar la cantidad de equipo por día con una cosechadora, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de trabajo de la Trion 740 y qué diferencial presenta con estos rindes de trigo? Para dar un ejemplo, el uno de los días hicimos 114 hectáreas, el otro día hicimos 75 hectáreas, acá los lotes no son grandes, son lotes chicos, este es uno de los más grandes de la zona, de los que trabajamos nosotros, ¿no? Para hacer 114 hectáreas hicimos 7 lotes y esos 7 lotes llevan un tiempo, ¿no? Sacamos 11 equipos en el día, 11 equipos de 35, una gran capacidad. El día siguiente, bueno, entramos en los lotes de mejor rinde y volvimos a sacar 11 equipos con 75 hectáreas. La capacidad de la tolva son aproximadamente 11.000 kilos, en la tolva se mide 11.000 kilos. Tiene telemetría, la tecnología es la última tecnología, la más avanzada de todas las clases, digamos. SACS destaca las ventajas tecnológicas del sistema de trilla y limpieza de la nueva cosechadora Trion de gran calidad y capacidad de trabajo. Esta máquina tiene un sistema de trilla APS, sistema inteligente que prácticamente se regula sola, una máquina híbrida. Tiene dos tipos de limpieza porque si uno quiere sacar semilla está preparada como para hacer una alta limpieza y tiene un sistema común, vamos a decir, de alto rendimiento para trilla normal. Tiene cinco cámaras y una amplia vista. Es más fácil manejar una máquina de 42 pies con la vista que tiene que una máquina más chica para que te dé una idea. ¿Cómo llevan adelante la regulación y cuál es el consumo que pudieron medir en estos 15 días de cosecha? El consumo por el rendimiento es muy bueno y no lo tengo bien por hectárea porque son muy pocos días que lo tenemos pero tenemos un alto rinde en hectáreas y alto rinde en kilos por día. Estamos sacando 28, 30 mil kilos por hora en rindes normales de 35, 40 quintales. Una de las cosas que más sorprende de la máquina es la tecnología que tiene. La verdad, el maquinista tiene que saber entender un poquito dónde tocar y la máquina se regula sola. La puesta en marcha de la máquina vino un técnico de ellos. Explicó todo, estuvimos todo el día trabajando sobre eso, asesorando al empleado que está manejando la máquina. Después el seguimiento por telemetría que lo hacen ellos. Cualquier duda o algo estamos en contacto siempre. ¿Cómo ves el avance de la tecnología que presentan estas modernas cosechadoras, tractores y picadoras? El avance es más rápido de lo que uno piensa pero como uno siempre está ahí buscando mejorar, estamos muy cerca de cada nueva tecnología. Comenzaste con 40 hectáreas hace 18 años y multiplicaste las actividades, las hectáreas y los trabajos y sobre todo el parque de maquinaria agrícola. ¿Cómo estás planificando la actividad a futuro? Creo que la empresa va creciendo de a poquito en todos los sectores, tambo, agricultura, ganadería y servicio y también transporte. Mis hijos me están acompañando en la parte administrativa, mi hija, mi hijo está en la parte agrícola también, en la parte de servicio y de transporte así que está para seguir creciendo principalmente mejorando los rindes por hectárea. La pasión por el tambo y las máquinas fueron los principales motores que motivaron a la familia Sacks para crecer de menor a mayor en un negocio que fue incorporando tecnología y profesionalismo. Una de las cosas que te llevan a esto es ver los resultados, querer hacer las cosas bien y que lleguen a estar bien. Llegar a un tambo como el que está estabulado fue un sueño de 7, 8 años hasta que comencé ese tambo que hace dos años que lo tengo en marcha y todavía no lo he terminado. O sea que el sueño es más largo de lo que parece. pero una de las motivaciones que uno tiene es ver los buenos resultados y que mis dos hijos tienen la empresa es uno de los principales motores.